¿Cuáles son las condiciones del grupo? Por favor, dejemos los celulares a un lado. Yo sé que todos estamos en la casa, tranquilos, relajados, bien hermosos, pero dejemos los celulares a un lado. Por favor, los que no tienen video, los necesito ver, los necesito conocer, porque no les sale la carita ni a Duvernay, ni a Dylan, ni a Paula, ni a Saray, ni a Catarina, no les sale la cara, entonces sí necesito pues como verlos. No me diga que son 25 personas y eso que nos habían dividido en grupos. Bueno. Entonces, ese respeto mutuo lo voy a tener con ustedes y ustedes para conmigo. Ustedes van a ver que yo soy una chévere y para que interactuemos en esta clase voy a ser muy bacana. De pronto yo les colgué allá el módulo, pero hay muchas cosas del módulo que ya vimos nosotros en el colegio. Entonces, prefiero que esas cosas que ya tenemos nosotros conocimiento en el colegio, las empleemos hoy en día. Beatriz, ¿qué es para ti las competencias comunicativas? No te escucho, Beatriz, prende el micrófono. Bien, pienso que es como más de mucho de lectura. El tema de lectura se incentiva mucho en las competencias comunicativas. Saray, ¿qué tú piensas que son las competencias comunicativas? Las competencias comunicativas hacen referencia a la forma de expresarse tanto escrita como oralmente. Bueno. Tiene que ver mucho las competencias comunicativas y tiene que ver mucho como nosotros nos vamos a expresar. En tiempos que no fueron virtuales, yo les decía a mis alumnos, para mí es un gran honor enseñarles a que ustedes se paren acá adelante y aprendan a hacer, ¿qué? Aprendan a hacer las exposiciones sin temor y sin miedo, ¿cierto? Porque muchas veces uno es por allá recostadito o juntico a otro, a otro de los compañeros para exponer, porque a uno le da asusto. ¿Sí o no, Daniel? Daniel. ¿Cierto, Daniel? Daniel. Es que Daniel se convirtió en un experto para hacer exposiciones. Y aprendió conmigo, ¿cierto, Daniel? La primera vez que me pudo exponer un libro que no había como si en mil muertos y no fui capaz de ponerlo y me lo sabía. Lo que pasa es que Daniel no pudo terminar competencias comunicativas, pero sí es alumno mío. Bueno, tiene que ver mucho también con el movimiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Ustedes qué pensarían de una profesora que les haya hecho la presentación y les hubiera dicho, hola muchachos, buenas noches? Yuri, ¿tú qué pensarías? No, profe, me desanimo. ¿Cierto? Yo creo que ustedes allá dormidas, viéndome allá sentadas, en la tranquilidad de su casa y viéndome aquí hablar, dicen, no, 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 esta vieja no durmió, ¿cierto? Qué pereza con esta profe. O qué tal que yo les hubiera dicho, oiga, ¿y ustedes qué? Ustedes, ¿cierto? Que les hubiera atresado mi presentación de una forma que no es nada cordial, ¿cierto? Hola muchachos, pues vamos a ver competencias comunicativas y no, pues miremos a ver cómo nos va, no. Se trata es de que tengamos energía, que siempre tengamos una sonrisa y que podamos expresar lo que somos. Listo. Entonces, para hablar de las competencias comunicativas, tenemos que no siempre el hombre tuvo el lenguaje para hablar, ¿cierto? ¿Cómo piensa Jennifer que fue, que el hombre anteriormente, cuando no teníamos la forma de comunicarnos por palabras, se hacía entender? ¿Cómo piensa Jennifer Cortés? Profe, pues me imagino que por señas o usando, pues como la manera de actuar, haciéndose entenderle a la otra persona que era lo que quería, pues como transmitirle. Alesa, ¿tú qué dices? Por conocemos. Gracias Jennifer. ¿Tú qué dices? Por medio de jeroglíficos. Sí, hubo un tiempo en que nos comunicábamos por medio de jeroglíficos, ¿cierto? Porque no había otra forma, pero Jennifer también tuvo la razón, por medio de señas, ¿cierto? Y vemos también que, por ejemplo, los sordomudos, ellos tienen su lenguaje, ¿sí o no? Entonces yo me imagino que así también era la antigüedad, porque no les puedo decir sí, sí o sí, no, porque pues yo en esa época ni ninguno vivimos en esa época, ¿cierto? Pero Dios sí nos premió con algo muy hermoso, que fue con el don de la palabra, ¿cierto? Después de que nosotros nos pudimos expresar con nuestras palabras, eso fue lo que nos fue diferenciando de los animales y de muchas otras personas a medida que fue el tiempo avanzando. ¿Estamos o no estamos, Daniel? Daniel. Daniel, ¿qué le pasó? Claro, estamos ahí. Bueno. Entonces, la palabra que la utilizamos a través de nuestra lengua, es el arma más fuerte que tenemos los seres humanos, ¿o no? No, mire, dice que con una palabra que nosotros digamos, una palabra mal empleada, no podemos devolver lo que ya hicimos, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando usted es un novio, Daniela, le dice cosas que no son y a usted le duelen y él viene, Daniela Lorena, y él viene y le pide excusas. Daniela, que me quedan diez minutos, pero yo vuelvo y me conecto. ¿No es la Lorena, Lorena, Lorena? No, Daniela. Señora. Cuando tu novio te dice cosas que a ti no te gustan y después viene el novio y te pide excusas, ¿tú qué haces? ¿Tú se las aceptas? Daniela. Pues, uno busca como la manera de que, pues, no heridas a otra persona, pero que, pues, esa persona tampoco lo diera a uno. Pero, ¿tú qué piensas después de que él me dijo esto y esto? Si uno es noble del corazón, uno entonces, uno dice, listo, uno perdono, ¿cierto? Pero nosotros los seres humanos dicen, perdonamos, pero no. Olvidamos. Pero, ¿no qué, Daniela? Olvidamos. Pero entonces, ¿no perdonamos de verdad, o qué? Pues, yo creo que no. El reflante dice, la palabra dada y la piedra tirada no se devuelve nunca, ¿cierto? Entonces, uno quisiera como que, ay, no, no, yo no iba a decir esta palabra y devolverla y traerla, ¿cierto? Pero, desgraciadamente, no podemos. Cuando el ser humano, entonces, ya aprendió a hablar, entonces, ya hablamos de un pasado, de un presente y de un futuro, ¿cierto? ¿Cómo piensa, Dilan, que conocimos la historia de Colombia? ¿Por qué? Dilan, no te veo casi, te veo por allá, veo por allá una repisita. ¿Cómo conocimos nosotros la historia de Colombia, Dilan? A ver. Prende el micrófono, eso. A ver, ¿quién me puede decir? César, tú. César Ladino. Estaba ya sonriente. Dime. No, pero entonces, la historia de Colombia la conocimos, la conocimos por medio de que, de la escuela, los profesores, que nos enseñaron cómo fue la historia de Colombia, me imagino yo, ¿verdad? ¿Y esa historia es pasado o es futuro? Pasado. ¿Es que? ¿Pasado, profe? Es pasado, ¿cierto? Entonces, claro, la historia la conocimos del pasado, por lo que nos contaron nuestros profesores. Y a nuestros profesores, ¿quién se los contó? Otros profesores. Y a esos otros profesores se los pudo haber contado sus abuelos o sus bisabuelos, ¿cierto? Entonces, con la palabra, nosotros podemos contar la historia, no solamente de los países donde vivimos, sino también las historias de nuestra vida. ¿Estamos o no estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Quien quiera preguntar, ahí hay una manito para que diga que quiera preguntar. Luego del pasado, entonces, nos encontramos con un presente. Cuando yo hice la presentación, cuando yo hice la presentación ante ustedes, ¿será que eso es pasado, presente o futuro? ¿Quién me puede decir? Presente, profe. Presente. Presente. Pero a las 7 de la noche ya es pasado. ¿Sí o no? Empezamos a las 6 y media y a las 7 de la noche ya es pasado. Entonces, el presente en este momento son las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes y que les estoy diciendo, me quedan 5 minutos, 54 segundos y yo me vuelvo a conectar. ¿Listo? Entonces, ese es el presente. El futuro es lo que está por venir, que nosotros no lo conocemos, ¿cierto? No conocemos nuestro futuro. El futuro, el futuro para ustedes en este momento es que yo les diga, me quedan 5 minutos, 32 segundos y en ese tiempo más o menos me dan otros 5 minutos y yo me conecto. ¿Eso es futuro o no es futuro? ¿Quién me dice? Sí, sí, señora. Sí, es futuro. Es futuro, ¿cierto? Entonces, nuestras competencias comunicativas son así. Nosotros, todo lo que aprendimos, los signos de puntuación, las tildes, la forma como nos expresamos, tuvimos que ir a un pasado, ¿a dónde? ¿A la escuela? A la escuela, ¿cierto? A la niñez, sí, todo. Sí, y todo lo que hicimos en el colegio, eso ya es pasado, ¿cierto? Un futuro para ustedes en este momento sería graduarse rico, ¿cierto? No sabemos si va a ser virtual, no sabemos si vamos a volver a las aulas presenciales, no sabemos cómo van a ser, pero es el futuro de ustedes, ser contadoras públicas, ¿sí o no? Y nadie me dijo por qué había escogido la contaduría pública. A ver, Diana Quintero, ¿por qué la escogiste? Buenas noches. Buenas noches. Escogí esta carrera porque me gusta, me gusta mucho, me apasiona lo que hago. ¿Los números o qué? Sí, señora. Bueno, siempre ha sido mi fuerte en el área laboral. Duderné, ¿y tú por qué la escogiste? Duderné, primero que todo porque me gusta. Todavía no trabajo pues en esa parte, pero siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Y segundo, por el campo laboral, porque tiene muchos campos laborales para no desempeñarse como contador. Eso es verdad, Leidy, ¿y tú por qué, Leidy Jiménez? Buenas noches. Buenas noches. La escogí, la escogí porque los números siempre me han gustado, me han llamado la atención y me desempeño en esa parte laboral. Entonces, para ir con lo que necesita la empresa. Qué rico. Y Paula, ¿tú por qué la escogiste? Paula, prende el micrófono. Lo tienes que activar. Listo, Paula. Listo, Paula. Paula, tienes como mala la comunicación. Tienes como malita la comunicación. Laura, ¿tú por qué la escogiste? Laura Toro. Profe, porque me gusta mucho. Llevo los últimos seis años trabajando en esa rama. Entonces, ya la había empezado hace seis años también, pero por todo desde la vida la suspendí. Entonces, siempre me apasionaba mucho. Bueno. Entonces, las competencias se tratan de eso. ¿Cómo le parece que algunas dijeron, una dijo, yo ya estoy trabajando en ese campo, ¿cierto? Entonces, esas competencias es un conjunto de saberes. Qué rico que las que ya tienen experiencia en ese campo, lo estén complementando ahora con la contaduría pública, ¿cierto? Esos son los saberes que ustedes tienen. Pero también tienen que ver con las habilidades de saber hacer. Ese saber hacer es la forma como ustedes van a aplicar esa contaduría pública una vez se gradúe, ¿cierto? Porque una cosa es tener mucha experiencia, claro, ustedes pueden tener mucha experiencia, ¿cierto? Pero en este momento la están puliendo con qué? Con venir a la universidad a estudiar. Listo. Junto a ellos también está que tenemos también el sentir. Entonces, al hacer, al saber y al sentir, podemos perfectamente ubicar esos tres elementos y tener unas buenas competencias comunicativas, que es donde yo quiero llegar al final, porque los veo muy tímidos. No sé si el ciclo pasado también fueron así de tímidos. Bueno, pues la primera clase, así pues con el profesor, pienso yo que así se nos dio. Inclusive, pues ahorita me llamó mucho la atención lo de la clase que usted dijo, que íbamos a poder como exponer bien, porque la verdad yo creo que usted notó que somos bastantes mismos, porque mire que casi nos escogimos a la representante del grupo. Por eso es que vamos a ver esta clase, para poder expresarnos mucho mejor corporalmente, en el lenguaje también. Bueno, entonces ya, más adelante le vamos a agradecer eso. Y más adelante yo me voy a parar y les voy a decir la posición que ustedes tienen, que deben tener para poder exponer bien. Listo. Y les voy a decir, no sé qué se me dijo Steven, les decía a ellos siempre, cuando uno sale adelante y tiene muchos nervios para exponer, uno debe tener siempre algo en la mano, ¿cierto? Pero debe tener, por ejemplo,